¡Hm! ¡Hey! ¡Vido aquí! ¡Hola depredadores! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Let's Go Pikachu. Y nos habíamos quedado aquí en el SSAIN, enfrentándonos a estos tíos que había aquí abajo. Que habíamos visto que había tres. Con lo cual, me parece que no nos queda más remedio que ver que nos... Mmm... Vamos, que nos ofrecen, ¿no? Como combaten. ¿Ah, no? ¿No combates? Seguro esforzándote tanto que te irá de maravilla cuando seas adulto ánimo. ¿En serio? ¿A qué...? ¿A que la he cagado y resulta que no voy a echar ni un puto combate? En fin. Bueno, pues nada, oye. Si no tengo combates, mira, antes acabaremos. Pero este tío parece que está aquí para combates. Pescamos a todos nuestros Pokémon en alta mar. Me alegro. ¿Al macho también? Una super poción. Vale. Hay muchos objetos aquí y resulta que al final ningún combate. Joder. Por lo menos hemos aprendido tala, así que... No está tan mal. De haberte vencido, te habría nombrado mi compañero de pesca oficial. Anda, anda. Este es el con quien me he enfrentado. Pues me he enfrentado contigo antes. Ni lo sabía. Pues nada, depredadores. Hemos hecho un poco el tonto. Podría haber terminado esto en el anterior capítulo. Pero, oye, yo no lo sabía. Así que... No pasa nada. No hemos perdido mucho tiempo. Un minuto veinte. O sea... Nada. Literalmente... Un suspiro casi. Bueno, no. Literalmente no. Bueno, el SSN parte para no volver. Oh. Mira cómo mira pistacho. Está todo flipada. ¡Adiós! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya puedo volver a sacar aquí a mi colega... A mi coleguita persian. Para montarme en el licorregato a pastilla. Que me ha encantado eso, tío. Menuda montura, colega. Merece la pena, merece la pena. Ah, mira. Naturaleza tímida. Origen ciudad carmín. Siempre tiene oído alerta. ¿Eso qué es? ¿Lo del juez? Olé. ¡Vamos, turbogato! Espera, vamos a jugar con Pikachu. A ver si... ¿Qué tal? Pistacho y persian están gesticulando animadamente mientras charlan. Me alegro. Técnicas secretas. ¡Tala! No puedes usar aquí esa técnica secreta. Pika Pikachu. Joder. ¿No querías que te rasca las narices? Ven aquí, que te rasca las narices. ¿Te quieres la naricita? Poing. Poing, poing, poing. Poing, poing. Vámonos, vámonos depredadores. Que ya tenemos tala y podemos hacer varias cosas. ¿Qué cojones eres tú? ¡Ay, qué curiosa! ¡Me cachis! Anda. ¿Tiene pinta de ser personaje especial con esas pintas? ¡Hostias! Estaba tan abstraída trazándolas en mi cuaderno que el barco ha acerpado y no me he dado cuenta. Me he quedado en tierra. ¡Qué mala pata! ¿Qué vas a hacer? En fin, parece que voy a tener que quedarme aquí un tiempo. Parece que tengo un corazón en la nariz. ¿Por qué parece que estás drogada? ¿Los vapores de la pintura? ¿Me dices todo el rato lo mismo? Combatir contra mis Pokémon de tipo hada, entrenador de canto. Vale, bien, ¿por qué no? ¡Rica! Vamos a ver, riquita. Enriquita, ¿qué te cuentas? Perdón, que me he estirado y me he quedado... Me he quedado repartido. La entrenadora rica saca Chiclepuff. ¡Hola, Chiclepuff! ¡Tun, tun, tun! Hemos dicho que el veneno era efectivo, así que lo primero que vamos a hacer es darle un buen picotazo venenoso. O al menos intentarlo. Y si hay suerte y lo envenenamos, pues mejor. Nos parece que no. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cabrón! Otro picotazo venenoso y la próxima a excavar. ¡Toma ya! ¡Lo que quería! ¡Oh, sí! ¡No me lo duermas, cabrón! ¡No! ¡Mierda! ¡Oh, shit! No tengo un restaurador todo de esos o algo. A ver... Antiparizador, cura total, ¿qué hace? Medicina esfera y reta los problemas de estado. ¡Meh! Si le he hecho al despertar, perderé un turno y seguramente me volverán a joder, pero... No puedo intentar. A ver si hay suerte. ¿Anulación? ¿Qué cojones es eso? Se han anulado el movimiento picotazo venenoso. ¡Ah, vale! No problem. Joder, te está quitando bastante... Le está quitando bastante vida el envenenamiento, ¿eh? Joder. Madre mía, esa tía sigue teniendo pintas de estar drogada, ¿eh? A mí no me jodas. ¿Qué se habrá metido? ¿Tú qué te echas en los botes? Esto se va a llamar la pintora Yonky o algo así, ya verás. Hostia, qué pintas. ¡Perfecto! ¡Adiós, Yigripu! ¡Buena! Mr. Mine. No, de momento no. Pero este es psíquico. ¿Psíquico Ada es? Ah, mira. Vamos a ver el picotazo venenoso. ¡Ah, ha sido anulado! Aún se mantiene anulado. Joder, eso no lo sabía. Eso es para la defensa, ¿no? Sí. Sans de autorizado excavar. Y vamos a ver si conseguimos darle una buena hostia a Mr. Mine. ¡Placa! No le quita mucho, ¿no? Mira, ya no tengo anulación. Vamos a probar darle un picotazo menos a ver qué se... A ver qué tal le sienta. Hostia, sí, con daño. ¡Au! ¡Joder! ¡Ah! ¡Oh, envenenado! ¡Maravilloso! ¡Jo, jo! Vamos a cambiar de Pokémon. Será lo mejor. Persian, Geoduth... Joder, es que todos tienen niveles más bien bajos, ¿eh? Excepto este cabrón. Este cabrón está subiendo, que te cagas. Pues, ¿sabes qué? Lo vamos a pillar. Sí, sí. Lo vamos a pillar. Vamos a intentar meterle una... Porque si está envenenado lo puedo paralizar y pierdo el parálisis. No me acuerdo. Madre mía, cómo grita. Sí, conda. ¿A roca no le afectaba mucho? Sí. Joder, tu puta madre. ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Ah! ¿Cómo me descuido? Este me revienta. ¿Vas a darle una pedra en la cabeza? No, me va a matar, ¿verdad? Uy, por los pelos. ¡Dama, cabrón! Ya he perdido el reflejo, pero joder, me estás dando una paliza de impresión, cabrón. ¿Vas a tener que sacar la artillería pesada o qué? No, no me queda más remedio. Esto me pasa por no ir con los mismos que tenía antes, que los tenía chetadísimos. Pero oye, eso añade dificultad al juego y lo hace más entretenido. Es que si no... Para emergencias ya tenemos a pistacho. La pequeña asesina. ¿Con qué te meto? Te voy a meter una pica carga de esas. Un pica turbo, por favor. ¡Woohoo! Oh yeah. Ah, toma por culo. ¡Hasta luego, Mr. Mierdis! ¡Qué te atrero que es al morirse! ¡Me encanta! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡300 y pico! ¡Joder! ¡Más nivel! ¡Cágate! 295. No, está mal, no está mal. ¿Por qué? ¿Por qué Sansdryu... ¿Por qué el Sansdryu no gana tanta XP como los demás? No lo entiendo. Me tiene manía. Joder, todos subiendo de nivel y el Sansdryu es... Es como si necesitabas más XP. Tu fuerza es una verdadera fuente de inspiración. Oh, gracias. ¿Estás ligando conmigo? ¡Una chapa plateada! ¿Para qué es eso? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? Entra ganas de inmortalizar esta estampa. No pienso regresar a Lola hasta que logro vencerte. Es broma, jiji. Vuelve a verme cuando te apetezca echar otro combate. Vale, venga. ¿No? Bueno, pues nada. ¡Vámonos! ¡Coño! Perdona, ¿qué? ¿Quién es ese y por qué me hace señas extrañas? A ver, soy un niño de 10 años. Solo en una ciudad. Un extraño me está haciendo señas. Y no sé, debería de ir. Madre mía. No sé qué es más raro. Si la entrenadora Yonki o el tío este que me está haciendo señas. En fin, vamos a curar a todos estos pequeñajos. Que estarán un poco chungos. Dame, dame segundos. Toma, toma. De hecho debería ir empezando a utilizar caramelos. Pero eso yo creo que lo haré tranquilamente a mi ritmo fuera de cámara. ¿Sabes? Para ir subiendo de nivel a los Pokémon. Dándoles más fuerza. Todas esas cosas, ¿sabes? ¿No? Vale, vámonos. Y vamos a ir a ese puto arbusto. ¿Qué tan oportunamente hay aquí? Había un futuro campeón. Este edificio es el gimnasio de Ciudad Carmín. Eso puede ser si eres capaz de talar arbustos. Sí. ¿Has visto? Ciudad Carmín, ¿eh? Pero Ciudad Carmín, ¿no tendría...? Pues igual llevo yo confundido el orden de las... De las medallas, ¿o qué? Pero no es primero la del tío eléctrico de Ciudad Zafrán. Ah, no sé. Da igual. Oye, yo me voy a topar adentro. Ah, mira. Puedes hablar con el Miao. Ha maravillado a Persia, en serio. Ah, es el teniente. Está aquí. Joder. Pues yo quería que eran a la otra ciudad, tío. ¿What? Uf. Esto no puede ser bueno. Me van a joder seguramente. Oh, oh. Pam, 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 pam. Hola, desconocido que me hace señas. Si tienes... Sí, que el te reza fácil hacer eso. Ahora ya que no se encuentra. Ya, ya. ¿Y hay algunos cubos estos? No parece. No parece. Vale. Vamos a ir contra este... Con este tipo. Vamos a intentar un combate. Espero no arrepentirme. Aunque te vaya viendo un poco con los combates Pokémon. A ver que me sacan. Porque ya me asustan. Hay dos nivelazos que tienen estos cabrones algunos. Joder. Dimas. ¿Eso no era una marca de algo? No sé. Vamos allá. Nivel 22. Bueno. Vamos a empezar escarbando. Escabas, Asdryu. Que tienes que pagarle una hostia terrena a ese cabronazo. En vez de ferrea, hostia terrea. Sí. Qué gozada. Qué buena, tío. Lo has dejado seco de una hostia. Me encanta. Esto no me lo esperaba. Yo tampoco, sinceramente. Sinceramente lo esperaba ser tan bestia. El primero tienes que activar el segundo justo después Y te diré más Están uno junto al otro Bien, bien Pero son manitas con todo el eléctrico Pues me alegro por ti, chaval Manolo Técnico Manolo, madre mía Voltro, eh, tú tienes dos Bueno Vamos a ver qué se nos ofrece Sandsdrew Adelante, Sandsdrew Enseñale lo que es un Pokémon de tierra Bueno Y esto subía La resistencia del equipo enemigo a los ataques especiales No pasa nada Es un ataque especial, pero bueno Igualmente, aunque haya aumentado su resistencia ¿En serio? Perfecto Oye, sin tocar Yo encantado, eh No tengo ningún problema No me está en el haber fallado No, no, no Sigue con este Sigue con este Voy a volver a enterrarme A ver si hay suerte y no me mata Rapidez Bueno, no es un ataque demasiado chungo Vamos bajo tierra Y vamos a ver si se te destruye ¿Qué hace o qué hace? Ok Me encanta Vuelve, vuelve Vuelve a darle caña Rapidez lo aguanto bastante bien Aunque me haya quedado ahora pelado No pasa nada Ya cuando terminemos con todos estos pringados Saldremos fuera Y curaremos a los Pokémon Como debe ser Adiós, Voltor Buen viaje Uy, está a punto de subir de nivel Genial Vale Otro que tenemos Vale, hablaré No hay ningún interruptor A los cubos de basura Acercarnos al rojo Genial Ya, ya, ya Quita, coño Claro, desaparece uno Y ya están los dos Muy bien Ok Pero como no voy a enfrentarme aún a él Me voy a ir afuera Voy a curar al Sanostrio Porque quiero subirlo Lo siento Estoy encabezado con él ¿Qué le vamos a hacer? Lo tengo ahí Cruzado Como quien dice Mira, tulipanes Qué bonitos Vamos allá Supongo que si este tío Le hubiese dicho Que me gustan los Miauts Y me hubiese dicho Captúrame Bueno, no Capturar Miauts no puedo No he visto aún Miauts salvajes Creo No sé Me habría preguntado Me habría quedado con la duda Igual me decía lo mismo Dice, venga Tráeme un Growlithe Así que te gustan los Miauts Vale, pues tráeme un Growlithe Y te enseñaré una cosa Y te daría el persia Claro Ay Ok Vámonos Sigo teniendo la duda De qué pasará Cuando vaya con dos jugadores Si los dos se podrán montar En el persiano O qué Hombre, si tío Si tío no te creas Tú que hay mucho Para montarse en el persia La verdad Así que Bueno, ya sabemos Dónde están los dos interruptores Por lo tanto Si vuelve a estar activada La barrera Que es bastante posible No Pues no lo está Sabremos cómo desactivarla Buenas Era un muestrito Con la tropa Pues me alegro por él Pero yo voy a sacar Una medalla hoy Tito Madre mía Tito Vaya nombre Hombre, Pikachu Qué mono Hola, Pikachu Tengo aquí un colega Bueno, una colega De tu misma especie No sé si os llevaréis bien Pero Yo me meto para abajo Si solo me quitaron un poco de vida Utilizaré pociones para curarme Por no hacer todo el viaje Me da mucha pereza Y soy muy vago Buah, qué buena Vamos a hacer un par de Rapidez Joder, qué hijo de puta No me esperaba eso La verdad Bueno Le damos con rapidez Le quitamos algo de vida Y ahora volvemos a excavar Obviamente Bueno, no está mal Vamos bajo tierra Por cierto Subiremos de nivel Cuando lo venzamos Supongo A tomar por culo Pikachu Gracias Amable Pikachu Y murió Hombre Dieciocho Por el culo Te lo abrocho Muy bien, depredadores Ya estamos listos Para enfrentarnos al jefe Adiós, Tito Firme Caramba Se nota que has entrenado bien ¿Algo más? Si ya lo he hecho, tío No te preocupes Ya lo tengo Así que vamos a hacer Como he dicho Es Curar Botiquín No tengo por aquí nada ¿Qué coño hacía esto? Me ocupo los puntos de poder De un movimiento Vale No tengo nada Nada específico Para Ninguna comida Tipo galletas O cosas aquí Que sirva solo para curar Así que Vamos a probar suerte Venga Deseadme suerte, depredadores A ver que nos cuenta El teniente Este de los cojones No ha sido ciudad, Carmín ¿Qué te vi? ¿Ha venido a retarme? Pues hombre, pues sí Levantas un palmo del suelo Te me vas a enfrentar Aún así Tú sí que tienes chispa No Se llama pistacho Venga Adelante Bueno Depende Vengo bien preparado ¿Qué te querías? Pringado Voltor Espero que lo autodestruyas Y así Ganar yo fácilmente ¿Sabes? Vamos Vamos Sustruy Confío en ti No me falles Cabrón Bueno No pasa nada Defensa especial Aún tengo el guío Con excavar Y con lanzarrocas Por lo cual Por lo tanto O con lo cual Lo tengo más o menos fácil Para atacarle Jodo Menos mal que Menos mal que se ha puesto Pantalla de luz Que si no Te cagas Oh shit ¿Qué dices? Ah Hijoputa Ah Pues espérate Que mariconazo Me ha reventado Una hostia Que me ha dejado seco Joder Me gustaría revivir Al Pokémon Que he perdido Por el simple hecho De que Recupere El XP Que tendría De haber seguido Vivo en el combate ¿Vale? También puedes sacar El Onix Que te puede pagar Una hostia Que te dejo seco Rayo No es demasiado efectivo Aunque es bastante Potente La verdad Hay que reconocerlo No me lo mates ¿Qué dices tío? Pero como me lo matas No puede ser que me lo Se le han caído Trozos al suelo Desde cuando se caen Los trozos al suelo Que cabrón tío Y el Geodude El Geodude No va a poder O sea El de Onix No va a poder hacer Nada contra él O que Tío Me está rayando mucho Au Perdón Que le he pago al micro Ya me disculparéis El ruido alco Que habréis oído Bueno Jodo Semejante bicho Para que se meta Bajo tierra Anda Muérete Bueno No pasa nada Porque el Geodude No me importa perder la XP Porque ya está Bastante subido De nivel Está en el 20 Vale O sea Es un buen nivel Ojo ¿Qué pasa? Onix Entonces hay un Puto cuerno Para pinchar uvas ¿Chirrido? ¿Para que se vea Chirrido? No me acuerdo Tío Agudo que ronde Mucho la diferencia Del objetivo Bueno ¿Por qué no? Podemos probarlo En alguna otra En algún otro Combate Nada Me quedo Me quedo Me quedo con el Onix A ver si soy capaz De vencerlo Con él Excavando Hijo de puta Eso sí que me ha jodido Me ha metido Una hostia Tipo lucha Que me ha dejado frito Bueno Pues nada Pistacho Sale un momento Que tenemos que revivir A un par de colegas Para que recuperen Para que estén disponibles Y tengan ahí Y ganen XP ¿Vale? O sea No por otra cosa Vamos a revivir Primero A Onix Vale Vale Au Bueno No es mucho Y volvemos a Utilizar el revivir Para revivir A KyoDude KyoDude Vuelve a la vida Levántate de entre los muertos Convírtete en un zombie Bueno Tampoco me debería Hacer mucho el rayo Te voy a meter Un pica turbo Por gusto A ver que tal Te sienta Cabrón No le quita demasiado Pero tampoco Le quita poco Anda Mira Mi llamamiento Quiere decir Que queda De algún modo Esquiva Porque se lo digo yo Le digo Esquiva Pikachu Pues no sé Que tiene esto Un micrófono o algo O que Anda Te va por culo Gilipollas Pues menos mal Que no es muy eficaz Anda por ahí Pringao Jodo 400 y pico De experiencia Si voy a hacer una cosa Voy a sacar A Sansdrew de nuevo Porque quiero seguir Subiéndolo de nivel Y luego si eso Lo vuelvo a guardar Vale No No es por nada Es para que consiga Más XP Que estando En el En la reserva Hombre a ver También puedo probar A darle una super poción Pero no lo veo nada Claro Vamos a probar A ver que pasa Vamos a probar Suerte Vale Se ha recuperado Bomba sónica Me quita bastante Pero no me llega A matar Vamos a probar Escavar Ok Si hay suerte Y lo mato De una hostia Habremos terminado El combate Como yo quiero Pero no lo veo Claro Oh Hijo de puta Oh 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 Creis que merece la pena Vamos a intentarlo Luego me tendré que comprar Un montón de super pociones Y cosas Vale Pero de momento Igual usa un restaurar todo Casi seguro Como si lo viera Ya veréis No no Pues ha usado un basonica ¿Qué joderse? Oh shit Madre mía Vamos a probar rapidez ¿No tienes restaurar todo? ¿O es que solo tienes uno? No Ah Hijo de puta No puedes hacer eso No despertar No coño Hijo de puta Me ha dejado tonto Joder Si me está costando esto Madre mía Igual tendría que haber usado Golpes furia No sé No sé que es peor Ya ya La bomba sonica Ya me la conozco Ya Me aburro de verla Vale Venga Un rapidez más Y lo matas O eso espero Hombre Que bien Madre mía Joder Depredadores Ha costado un cojón 162 Pero porque gana tampoco Pocaxp esta cabrón Pero habéis visto eso Gana muy pocaxp No entiendo nada No puede ser Que es tonto O es lento de entendederas O Vas a llegar lejos Chaval Eso espero Porque menudo palizas Que me están metiendo Algunas veces Ha cambiado la cara De cabreo De felicidad Menos mal La madre a trueno Bien Chócala Ole Y que mete Me das Un autógrafo De verdad De hecho Parece que haya estado Viendo la cara Que he puesto yo He puesto una cara De En serio No rayo Eso está muy bien Se lo pondré Al guío De Alola Los Pokémon Tipo eléctrico Hombre Tipo roca eléctrico Me viene de puta madre No se os tiró de efecto Ya, ya Bueno chavales Otra medalla Depredadores Y van tres Sí José Anda lo que tú digas Por cierto Un momento Acabo de darme cuenta De una cosa Joder Me duele el brazo De estar jugando a esto Tío Tengo el brazo puesto En una postura rara Geneste Y deteniente Jalapollas Y parece el negro Claro Qué casualidad Siempre tiene que pasar Antes que yo ¿Verdad? Ay Qué clásico Por Dios No hay Pokémon En que no pase eso Pues nada Depredadores Ahora que hemos terminado Por aquí Deberíamos de ver A dónde cojones Nos podemos dirigir Coño ¿Qué hace aquí Misty? Anda Hola Misty Sí Ya lo he vencido Ay ¿Por qué lo curas tú? A bañarme en el mar Ah bueno Te vamos a ver en bikini Vale Bien Venga Llévame Pequeña Llévame Misty Lástima Yo quería verla bañarse Venga Adiós A ver qué tal Es el modelo 3D De la muchacha Me voy a volver Solo por curiosidad En teoría Tengo a todos curados ya Pero Ya que estamos No vaya a ser Que esté por ahí Pegándose un chapuzoncillo O algo Que lo dudo mucho ¿Qué tal? Pues nada O sea que venía de Alola El puto barco Uy que joderse Hombre pues podrían haber puesto Que los entrenadores Por lo menos tuvieran Pokémon tipo Alola Yo que sé No es tanto pedir Este es el túnel de Igles Vamos a hacer esto De la La Ruta 11 Tiene dos unos Así que es perfecta Para un instructor Como yo ¿Eh? Pues porque soy el número uno Joder Si te lo has merecido Por el chiste tan malo Te mereces que te pegue Una paliza en un combate Macho Que deprimente En fin Nos meteremos pues A la cueva de Igles Y inspeccionaremos un poquito A ver qué encontramos Aparte de Igles Un ratata ¿En serio? ¿Crees que es buena idea? Me pregunto ¿Eh? Ahora puedo probar El picotazo venenoso Que tengo curiosidad por ello A ver Picotazo venenoso Triturar Joder Aghtun Pues no lo hace Una puta mierda Vamos a excavar Que es potente No, si me va a dejar seco Ya verás tú Si no acabaré Por sacar a Pikachu Como hago siempre Para que le salve el culo Al pobre bicho este Ti, 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 ti Buah, qué poco Este Sandstreet Me mosquea mucho, eh Mira que yo El otro que tuve Era bueno Debe de Igual es malo O algo Es que no sé, tío No sé si es malo O qué coño le pasa A esto O qué mierda O qué ocurre con esto Vamos a sacar Al Pikachu Para A pistacho Para que le pegue Una doble patada De las suyas Y lo deje bien seco Sí, José Ya sé que vas a usar triturar Ala Cuéntame otra Apoyo Bueno Que me jodan Y lo dejas vivo Pistacho Me decepcionas ¿Qué haces con tu vida? Pistacho, pistacho Mal, mal, mal Anda, tira A tomar por culo A ver qué me das Ala 107 de experiencia No está mal Coño Chansey suba el 19 De puta madre Sí, bueno Hago lo que puedo, muchachos Vamos a ir a la tienda Porque tengo que vender cosas A la que me doy cuenta Tengo caramelos Pikachu ¿Para qué sirve eso? Cachas a tu Pikachu Pues dale un caramelo Pikachu Para hacerte con caramelos De una especie de Pokémon concreta Cator ejemplares de esa especie Y enviarlos al profesor Con un poco de suerte Tal vez te hagas con alguno ¿What? ¿Perdona qué? ¿Para qué sirve los caramelos Pikachu? Tengo un montón de caramelos Que ya os digo que también Caramelo Pikachu Aumenta todas las características De ciertos Pokémon A ver Ah, le damos uno a todo Oh, pues genial Claro Sí, ¿por qué no? Vamos a dárselos todos Sin ningún problema Me voy a pegar unas hostias Que te cagas Hostia, es verdad ¿Puedo utilizar esto? Así lo subo de nivel Más rápidamente Que igual no merecería la pena Lo que he hecho Pues no lo sé Ahora lo veremos Caramelos intelectos Caramelos vigor Plus, plus Los puntos de salud máximos De un Pokémon ¿Qué? Ah, de un Pokémon Nivel 60 Joder La velocidad Nivel 30 Ah Taque especial de un Pokémon No sé, tío Lo monto Vamos a dejarlo así Está bien, está bien esto Está bien Estas chorradicas Oye Me molan Vamos a ir a curar A nuestros chicos Y ya nos meteremos En la cueva Y lo dejaremos Ah, bueno, no Vamos a hacerlo de la tienda O bueno, eso lo puedo hacer Fuera de cámara, ¿vale? Porque lo que voy a hacer Es vender todo Y poco más Así que nada, depredadores Espero que os haya gustado Podéis dejar vuestros comentarios Vuestros likes Suscribiros al canal Hacerme un campanillazo Si queréis hacerme un favor Y si queréis un favor sexual Pillad un número Y haced fila Venga Chao Hasta luego